Jorge tiene amistad con mucha gente de otros grupos y cuando se juntan les encanta hablar de las tradiciones de sus grupos pero eso no es todo ahora vuestros amigos Jorge y tú podréis participar en un manual cooperativo sobre la espiritualidad de las tradiciones y ceremonias solamente contribuyendo con documentación de nuestras tradiciones que recogeremos y ordenaremos de esta manera construiremos entre todos el libro interactivo explorando lo invisible si quieres participar manda un correo electrónico a asde arroba scout punto es antes del 28 de enero